Estamos acá en un día lindo, mucho sol, se está sacando un poco el barro que tenemos en el campo, los caminos laterales, pero como yo siempre digo, nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque no tuvimos inundaciones, no tuvimos caminos cortados, cosas por el estilo. Es una reflexión que yo siempre hago, pedimos a Dios y después agradecemos poco. Pedimos que pare la lluvia y después nos agradecemos cuando sale el sol como el día de hoy, día lindísimo. En estos días la propaganda es la carrera de Santa Fe, deben estar rojando a Dios que no llueva porque es una carrera importante, además peligrosa. Y si está mojado el camino, no sé si se hará la carrera o no. El domingo hay un encuentro de catequesis que se hace en la reunión en el Colegio de los Padres Jesuitas, ahí en San Martín y está en el López. Todos los catequistas están convocados, el enarca de, así se llama el título, por el cual va a haber reunión importante, y según anuncia va a haber expositores capacitados, importantes, que van a hablar del tema. Así que para los catequistas que celebramos el día del catequista, les vamos a pedir a Dios que los ayude y que ellos cumplan con la misión. El otro día yo hablaba que en un documento del Papa Pablo VI, Evangelio Inunciandi, habla del ministerio de la catequesis, o sea, algo que cumple una misión en la Iglesia. San Pablo decía, no todos son profetas, no todos son apóstoles, pero todos están llamados a edificar la Iglesia de Dios que es la Iglesia nuestra, la Católica Apostólica Romana. Está claro esto, ¿no es cierto? Bueno. El lunes San Ramón no nata. ¿Sabes por qué San Ramón no nato? Porque murió la mamá y los chiquitos lo sacaron del vientre de la mamá cuando la mamá estaba muerta, por eso San Ramón no nato, no nació, lo sacaron. Bueno, es el día de la embarazada, tenemos la misa a las 20 horas, lunes a las 20 horas, tenemos la misa con la bendición de las embarazadas. No es obligación, pero todo aquel que quiera venir puede venir, ¿no es cierto? Toda mujer que esté embarazada puede venir a pedir la bendición. Día lunes a las 20 horas, aquí en el templo de la parroquia. Ayer celebrábamos la fiesta de San Ferino Namuncurá, Beato Seferino Namuncurá. El indio que fue llevado por los padres salesianos a estudiar, se enfermó, volvió y murió. Y en un documento de los obispos de la zona, hacen ver cómo poco a poco fueron exterminando la raza de los pobres indios. La célebre campaña del desierto, que fue un gran genocidio, terminó. Y Seferino era uno de los que había entrado en la fe católica, llevado por los padres salesianos. Fue beatificado y esperemos de que con el correr del tiempo sea canonizado. En la etapa de la canonización tiene varias partes. Primero estudian la vida, después, no es cierto, ven los milagros que puedan hacer y se beatifique, después se lo canoniza. Entonces celebrábamos ayer Seferino Namuncurá, uno de los santos nuestros. Otro de los santos nuestros es el cura Brochero, que también tuvimos el año pasado la beatificación. Y hay santos que inmediatamente son canonizados. Los últimos papas, Juan Pablo, fue canonizado enseguida. Y otros esperan mucho tiempo. Que la canonización es decirle que lo podemos honrar como intercesores nuestros frente a Dios. ¿Qué más tenemos? La catequesis sigue adelante. Hoy hay confesiones de chico. La vida de la parroquia se desarrolla como siempre. Y si después tenés ganas, ahí están restaurando el tapial donde estaba pintado todo lo que era de la Virgen. Luisito Dolna me había prometido que un día venía a restaurar y ayer apareció. Ella me dijo, vengo con todo el equipo y voy a restaurar. No terminó todavía. Pero está muy linda si vos querés después filmarlo. Esa imagen se pintó cuando el año de los dos mil años de la evangelización. Por eso dice, todos evangelizamos a todos. Es un regalo que hace Luis, que dijo que iba a restaurar. Y generosamente vino ayer y comenzó a trabajar para restaurar la imagen. Lo único que tenemos que pedir es que tengan cuidado. Hay un detalle que a veces ahí al lado de la imagen se ponen a hacer churripanes, torta frita. Y entonces, esa grasa salpica. Nosotros le prestamos siempre el lugar, le prestamos el garaje. Pero sería lindo que tuvieran un poco de cuidado para que no se arruine eso que es importante. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, la patrona de América.